Son de estas notas que me gustan llevar a cabo, desarrollar, porque vamos a hablar de, atención, compatibilidad de los signos. ¿Es real o no? ¿Uno puede averiguar previamente la compatibilidad de los signos? ¿Se da? ¿Se puede saber con antelación? Bueno, él nos lo va a responder. Tenemos muchas dudas para sacarnos. Javier Fuster es creador de contenidos para redes y además es especialista en astrología y signos. Es español, ¿eh? Es español, claro. Y ya nos atiende. Hola, Javier. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Con muchísimas ganas de estar aquí con vosotros. Y nada, lo que me preguntéis, aquí estoy. ¿Cómo va, Javier? A mí me asombra, para empezar, que, bueno, sos creador, como te hemos presentado, de contenidos para redes, pero tomaste esto como una especialidad, digo, ¿no? El de estudiar la influencia de los signos en las personalidades. Lo tomaste en serio muy fuerte. Sí, la verdad. Yo empecé en TikTok como cualquier usuario y de repente aquí en España, sobre todo, vi un nicho en astrología que estaba sin explotar y como era un tema que me encantaba y me apasionaba y siempre he tenido como esa cosilla de también dedicarme a redes, dije, ¿por qué no? Y así empezó todo, la verdad. Ahora, mayormente la gente consulta por el amor, Javier, por el romanticismo. Es lo primero que uno dice, bueno, quiero entender cómo funciona el otro, quiero saber sus puntos débiles, sus puntos fuertes, quiero saber si somos compatibles, si vamos a poder funcionar juntos. Claro, y también imaginaros que hace poco ha sido el 14 de febrero que era San Valentín, entonces no podéis imaginar la cantidad de mensajes que me llegaron de ay, de verdad, este signo es compatible con el mío o mi pareja, qué tal, esto, lo otro. O sea, ha sido una cosa bestial y siempre el tema de amor, pues, es algo que nos preocupa porque evidentemente es un pilar fundamental en nuestras vidas. ¿Podemos arrancar por Leo? Vas a dar las consultas interesadas, las que te han hecho y las que te haremos. ¿Es tan así, digo, por tu estudio, tu expertisa en esto, es tan así que uno, profundizando y conociendo el signo del otro, puede de alguna manera arreglar un poquitito el destino de lo que va a ser esa relación? Claro, yo lo que siempre digo, en esta vida, aparte de la astrología en sí, hay que ser bastante intuitivo y analizar un poco a quién tienes enfrente. Y si a esto le sumas también, por ejemplo, que yo soy Pisti y si pongo el ejemplo, hay una persona escorpio, compartimos el mismo elemento, que somos signos de agua y conectamos mucho el tema, por ejemplo, de emociones, cómo hablamos, cómo bien gestionamos, pues, a nivel de relaciones, pues, todo este tipo de temas. Entonces, pues, claro, es una afinidad mucho más grande que, por ejemplo, con otros signos. Entonces, yo también intento basarme a veces un poco en esto porque así estoy precavido y después no me llevo sustos, que vienen los dramas y no me apetece llorar más que bastante sufrido. Claro. ¿Podemos decir cuáles son los más compatibles entre sí? Ella quiere saber de Leo. No, 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 por favor, no me quemes. No, ampliamos, ampliamos. No, vayamos por los más compatibles. Que voy a decir, esto funciona, hay match seguro. Claro, claro, pues, ya que me ha dicho Leo, te voy a decir que es con Sagitario, que son dos signos de fuego que conectan muchísimo, o sea, la intensidad a la hora también de las relaciones. Es algo que, bajo mi punto de vista, funciona muchísimo. Evidentemente, esto es bajo mi opinión después de tantos años que llevo en esto. Y también otros signos que me gustan mucho es, por ejemplo, Géminis con Libra. O sea, la gente que me esté escuchando, si tiene ahí un signo en común, que lo apunte. Después también me gusta muchísimo Tauro con Piscis. Ah, Tauro con Piscis. Eh, Capricornio con Virgo. A nosotros los de Cáncer no nos gusta. Y también una mezcla muy explosiva que es Cáncer con Cáncer. Entonces, si no te hago aquí, conectan y explotan. ¿Y si es de Capricornio con Virgo? ¿Qué es una mezcla explosiva, perdón? Sí. ¿Qué es de tu óptica una mezcla explosiva? Cáncer, cáncer. Confirmo. Claro, en plan Cáncer con Cáncer es explosiva porque al final, si se encuentran en un punto vital de su vida importante, no se separan. Aunque después lo dejen, siempre queda como ese recuerdo. Porque yo, por ejemplo, soy un poco, bueno, acaba esta relación, carpetazo limpio. Pero estos dos signos en general sí que mantienen como ese recuerdo y quedan muy latentes, sobre todo en relaciones a posteriori, la verdad. Ajá. O sea, Cáncer es muy romántico, es muy familiero. Cáncer, Cáncer, pega bien, va bien. Mirá vos. Justo. Me dan romanticismo, una familia para toda la vida, no sé. Somos así. Son así. Para toda la vida. Ah, mirá vos. Sí, se ven de verdad en un punto, en plan de su vida, es que es vital, esto quiero decirte, cuando ya buscan las mismas preferencias, que están en ese punto a nivel de estabilidad bastante equitativo, digámoslo. Pues, de verdad, es una pareja que funciona muchísimo y la mayor parte de las personas que yo conozco, que son de este signo y además forman parejas, yo de verdad digo, qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Os lo digo de verdad. Javi, y lo opuesto, ¿cuáles son las duplas que no pegan con nada y que son además explosivas, como que les cuesta un montón? Por ejemplo. Vale. Voy a poner dos ejemplos muy básicos y, por ejemplo, Leo, con cáncer, vamos, ni de coña. Porque al final Leo es demasiado enérgico y cáncer demasiado sentimental. ¿Y qué pasa con eso? Que de repente cuando cáncer le pide explicaciones a Leo, Leo hace, lo siento, pero no tengo tiempo. Yo, a mi bola. Os lo digo de verdad. Y después también otra que a mí no me agrada mucho y hablo por mí mismo también, es acuario con piscis. Porque va demasiado a su bola acuario y piscis necesita de vez en cuando un poquito de cariño, un poco de atención. Y claro, pues no se lo puede dar acuario. Y se lía y vamos, ya os podéis imaginar el desenlace de todo esto. Mira, Leo, Scorpio, también hay lucha de egos ahí. Leo, Scorpio, Leo, Capricornio, te puedo seguir dando si querés. Ejemplos. Claro, claro, Leo, Capricornio, Leo, Scorpio. Eso es lo que no serían, o sea, dijiste vos también. ¿Cuál otro no? ¿Le dijiste a Anita? He dicho piscis con acuario. Piscis, acuario. Y Leo con cáncer. Leo con cáncer. Leo con cáncer es complicado. Esos para mí son de verdad los peores que yo digo. Qué mal, si peor se llevan. Tiene por dónde cogerlos. No es por dónde cogerlos. O sea que si vas a una cita y de adelante te dice... Lo primero preguntás eso. Claro, te dice... Un Leo dice, ¿cuál que sos? Cáncer. Puedes decir que si yo conozco a una chica de ese signo, no hay posibilidad. Yo de cáncer no puedo, no hay ningún tipo de posibilidad. O sea, es que creo que después en el correr de la relación algo va a surgir. Que a lo mejor en el momento... A ver, puedes intentarlo. Puedes intentarlo, pero si eres un poco más soca y te gusta sufrir, después para adelante que yo no sé quién para criticarte. Vamos, que si tú quieres... Pues tú intentalo, pero que te vayas a pegar una pared. Me parece que tienes razón. Ah, mirá, o sea que de antemano uno puede saber con los signos si eso va a prosperar o no. Porque digamos, obviamente cuando hay un romanticismo y no te conoces, porque digamos la verdad, lamentablemente todo entra por los ojos. En una primera instancia hay un poco de chat. Efectivamente. Hasta que uno no, más o menos, empezás a salir. Bueno, es todo color de rosa hasta que a lo mejor. Vos ya sabiendo el signo, uno puede decir esto, en algún momento vas a tropezar. Ya tienes una idea que es lo más importante en esta vida, porque al final tú no conoces a quien tienes enfrente y más cuando empiezas una relación. Entonces ya, por ejemplo, tienes ahí una cosilla que ya te puede dar cierta idea, mejor que mejor, porque de verdad, mejor precavidos que después, si no, el drama. ¿Hay algún signo que se adapte, Javi, que sea como más adaptativo al resto? Un signo X, que por ahí en pareja con cualquier signo tierra, aire, sea como que se adapta más, es más versátil. Mira, es el signo más odiado y que todo el mundo siempre está diciendo lo odio, lo odio, lo odio, que es Géminis. Porque Géminis tiene como esa dupla, en plan, son los gemelos, simboliza como esa unión entre ambos, entonces son muy todoterrenos y se adapta muchísimo a cualquier tipo de situación, que es algo que yo también digo, joder, qué gusto. Entonces yo creo que es un signo que sabe muy bien por dónde moverse, es un poco como serpiente, pero en el buen sentido. No quiero criticarlo ni quiero decir nada malo, sino que tiene como esa virtud frente al resto. Y yo por eso, que no lo odio, pero digo, que envidia, que pudiera. Igual el Géminis me da que es un amor cuando quiere. No lo conozco tanto. Yo sí. Vos sí. ¿Papá? Papá y hermano. No, son un amor, pero también cuando algo no les gustó, te odiaron. O sea, es como, pero muy tajantes, como muy arriba cuando te aman y muy abajo cuando te dejan de querer, cuando se enojan, como que son muy ambivalentes. Justo. Al hilo de esto también, que ha sido súper reciente, lo de la, o sea, el drama, perdón, entre Peso Pluma y Nicki Nicole, que Peso Pluma es Géminis. O sea, es que vamos como ya un poco de información. Entonces, claro, yo lo que siempre digo, que no sabes con el gemelo con el que te despiertas, quiero decirte. Tú sabes con el que te acuestas, pero con el que te despiertas, no. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí, 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 claro. Eso es Géminis. Ah, no, ¿con quién te acostas o con quién te levantas? Es difícil. Efectivamente. Qué cambiantes, qué cambiantes. ¿Tiene que ver o puede cambiar algo el signo en lo que es el ascendente o distintos factores que pueda tener? Claro, claro, claro. Eso es una cosa que es lo más importante, porque tú tienes que analizar tu carta natal para saber, evidentemente, tu ascendente, tu signo lunar, el solar. Ahí ya podríamos ser un poco más específicos, pero así, un poco a modo redundante, yo siempre digo el tema del solar, porque, bueno, ya nos da como una primera imagen. Pero si después ya nos ceñimos un poco más de una forma más profesional, digamos, sí habría que analizar eso, obviamente. Y eso sí puede cambiar, digamos, la simpatía o la antipatía entre signos. O sea, afecta muchísimas cosas, pero bueno, aquí hablando en el programa con vosotros, con el signo solar, o sea, el signo de nacimiento, también valdría, no pasa nada. Claro. Javier, nos gusta la interacción con la gente. Hemos publicado este tema que estamos charlando con vos en nuestro Facebook y tenemos mensajes de la gente, los vamos a compartir con vos ya mismo, para ver qué nos dicen acerca de esto. ¿Sabes las características del signo zodiacal de nuestra pareja? Digo, saber las características del signo zodiacal de nuestra pareja. ¿Ayuda a llevarse mejor? Hace tu consulta. El gran Javier Fuster, desde España, te responde en vivo. Lo tenemos ahí conectado con nosotros. Y está participando por entradas al cine. A ver. Fer dice, Sagitario no tiene suerte en el amor, dice Fer. Ay, Sagitario. ¿Es así? Es que lo está teniendo complicado este año, porque al final, demasiado indeciso en cuanto a nivel de sentimientos, y eso intercede muchísimo en la parte emocional. Al final, Sagitario en mucho fuego le gusta moverse, y este año como que se encuentra un poco retenido por esos sentimientos. O sea, es complicado, porque al final dije, y todo esto es como, qué trabajo, ¿no? Pero lo que yo también avisé cuando hice el horóscopo de este año 2024, ya a partir de la mitad de año va a empezar a encontrarse consigo mismo, que es una cosa bastante importante. Y a nivel de amores, quizá le sonrían. Yo lo dejo ahí. ¡Apa! Muy bien. Acá, Andrea dice, Buenas, cumplí 11 años de pareja, yo de Sagitario y el Acuario, y nos decían que... Era imposible. ...tres meses era un montón. Se ríe y dice, participo por las entradas. Bueno, ¿qué tal? Llevan 11 años cuando lo vaticinaban, que tres meses y todo terminaba. Es que lo que pasa es que Acuario... Acuario es muy difícil de enamorar, pero cuando le da por una persona y de repente encuentra como a su gemelo, es un amor de verdad eterno. Además, yo tengo una amiga Acuario que es muy de eso. Le cuesta muchísimo como encontrar esa conexión con las personas, o sea, que tiene amigos contados, por decirlo así. Y a nivel de pareja pasa igual. Y lo veo sobre todo por la parte de Acuario, al final Sagitario ha hecho muy bien, ha conseguido cazarlo, por así decirlo, voy a hablar así. Y es una compatibilidad que es complicada, pero también depende mucho de Acuario. Yo creo que la persona que ha preguntado pues me dará la razón, porque al final eso afecta muchísimo. Pero bueno, si han encontrado ese punto, es algo que yo de verdad me alegro, porque qué trabajazo. Javi, escuchá a Lorena, escuchá lo que dice. Hola, soy de Capricornio y mi marido de Leo. Hace 24 años que estamos casados. Este último tiempo nos estamos llevando no tan bien. Uy, no nos estamos llevando bien. ¿Qué le decimos? Es que estamos con dos signos muy cabezones, porque al final Leo es como un poco el ego, ¿no? De decir, yo quiero que se hagan las cosas cuando yo quiero muchas veces. Y Capricornio también en eso es de ideas fijas. Entonces, es normal que después de tantos años pues surjan estas confrontaciones. Y yo creo que la persona que ha preguntado dirá, es que es verdad. Entonces, bueno, al final yo creo que ceder y después de tanto tiempo, que también os digo, demasiado es, demasiado es. Ok. Silvana, me voy a detener en este mensaje, dice, hola, compatibilidad, me parece que está pidiendo un consejo directo, ¿no? Compatibilidad entre mujer Pisces y hombre Virgo. Porfa. Se ve que quiere concretar, ¿no? Y está ahí abriguando. ¿Qué pasa entre... En esta vida hay que ser concretos. Pisces con Virgo pega bastante bien. Yo prefiero Tauro, o sea, Pisces con Tauro, pero con Virgo que también le doy una pasada. O sea, que le doy un aceptable bastante alto. Al final, Virgo es más organizadito y Pisces también necesita un poco ordenar esos sueños que tiene en su cabeza. Entonces, es una compatibilidad bastante buena. Entonces, mi bendición. Ah, muy bien. Igual con lo difícil que está todo, te parece un Virgo, agárralo. O sea, yo te digo, vamos, yo te amo. Justo. Vamos con Jessica. A ver, hola, soy de... Ay, Lauri, no alcanzo a leer. Qué mal, qué mal. No, no. Ha puesto el signito, claro. Yo no alcanzo a leer desde acá. Voy con Nancy Arriba. Soy de Acuario y mi esposo también. Pero no nos parecemos ser nada, dice Nancy, mientras enseguida le damos a Jessica. Ahí está. Pues lo que tiene que hacer esta pareja es calcular su carta natal, como he dicho antes, pues para ver temas de ascendente, el signo lunar. Y a partir de ahí, pues vamos sacando un poco de cosas. Porque un Pisces que ha nacido, por ejemplo, el 24 de febrero es diferente, perdón, a otro que haya nacido el 1 de marzo por muchos factores. Entonces, lo más fácil es buscar en internet, calcular carta natal. Es tu hora, o sea, de nacimiento, el lugar. Y te lo calcula automáticamente. Ya con eso tienes como una hoja de ruta. Bien. Me quedo con el de Vanessa acá arriba. Dice, soy de Leo y mi marido es Sagitario. Nos llamamos muy bien. Ahora, adora lo bueno y también lo malo. O adoro lo bueno y también aflora. Perdón. Aflora. Sale de adentro lo bueno y también lo malo de nuestros signos de fuego. Con los signos de fuego es imposible que las emociones no se noten porque al final son muy vivos. Y es una, o sea, es una compatibilidad muy intensa, pero en todos los sentidos, ya me entendéis, en todos los niveles. O sea, en todos los niveles. Y al final eso se nota. O sea, uno no se calla las cosas. Esta pareja es también muy explosiva porque, de verdad os lo digo, a la hora de una pelea no me quiero ni imaginar la que se puede liar en un momento. Muy bien. Tenemos tantos mensajes. Gracias a todos. Vamos a leer algunos. Mercedes por acá dice, yo soy de Acuario. Mi pregunta es, 15 del 2, si no leo mal. Mi pregunta, perdón, 16 del 2. Gracias, Laura. Mi pregunta es, ¿por qué si bien tengo muchos amigos, por qué me cuesta mucho, mucho llevarme con algunas personas como compañeros de trabajo? Dice ella, Mercedes Carrizo. Porque a Acuario le gusta, Acuario, para que me entendáis, es un poco águila en libertad. O sea, sobre todo a nivel de trabajo y todo, le cuesta muchísimo como establecer rutinas. No porque se lleve mal con los compañeros, ni mucho menos, sino porque le cuesta un poco conectar. Al final, él quiere ser demasiado independiente y eso pasa factura porque hay más. Cuando no es tu empresa, pues tienes que rendir cuentas, como todo en la vida. Y a Acuario rendir cuentas no le gusta nada. A él le gusta ir a su aire, hacer esto, hacer lo otro, pero sin que a nadie le llame la atención. Entonces, claro, cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, pues ahí viene el drama. Nair por acá dice, Es un poco complicado porque yo creo que Scorpio es demasiado intenso y a veces es un poco pesado de más. Y Capricornio también, hasta que le saque esa faceta un poco más amorosa, costará. Pero es una pareja que no está mal porque al final el agua con tierra se suelen complementar bastante bien, pero se tiene que dar ese punto de encuentro. No va a ser de la noche a la mañana. Aparte, es la típica relación que se suele dar mucho por como un flechazo, ¿no? Que lo típico es que conoces a una persona y dices, Madre mía, pues pasa un poco con estos dos signos igual. Muy bien. Yo te quiero preguntar algo, Javier, agradeciéndote muchísimo este rato. Enseguida nos dirás también cómo conectarte por las redes, pero cómo vincularte. Pero, ¿qué le decís a esa gente que dice, no, ¿qué me hablan de signos? Acá la cosa es conocerse, comunicarse, va por otro lado. ¿Qué le decís a la gente que es un tanto descreída de que esto de los signos pueda ser realmente un camino para que las cosas prosperen? Al final yo creo que hay que respetar todo en la vida, que es lo que yo siempre digo. Si partimos desde el respeto, yo te acepto tu opinión, o sea, eso para empezar. Si no crees, no pasa nada. Yo creo, punto. Entonces al final, en esta vida hay que saber de todo, hay que ser inteligente, hay que cultivarse en muchas áreas. Y a mí me ha tocado el Zodíaco porque así ha sido, y yo súper agradecido. Y cualquier persona que esté interesada en saber un poquito más de X cosas, yo sin problema se lo explico. Y también os digo una cosa, y esto es bastante interesante, y es que, por ejemplo, imaginaos, yo salgo de fiesta, es un ejemplo. Y las personas que más me preguntan son las que menos creen. Y después se quedan como así. ¿Sabes? Entonces al final, esto me causa como curiosidad. Entonces a esas personas que no creen o que son un poco escépticas, pues yo les recomiendo que hablen con una persona que sepa y que les puede explicar desde un punto de vista un poco más profesional todo esto. ¿Vos lo usás para tu vida, Javi? Intento aplicarlo en la medida de lo posible, sin volverme loco, pero intento aplicarlo. No siempre, en todos los casos. Por ejemplo, si conozco a una persona o lo que sea, que no voy a fijarme en el signo únicamente. Intento abrir un abanico de posibilidades, pero intento aplicármelo para ciertas cosas como todo en la vida. Muy bien, muy bien. Javi, qué grato, qué lindo tenerte este rato con nosotros. Ya he estado saliendo publicado todo el tiempo en pantalla, que te ubicamos como arroba Javi Fuss. Javi con B, alto y larga, ¿no? Sí, sí, sí. Javi Fuss, así te ubicamos en las redes. Muy bien. ¿Ha ido algún signo más propenso a enamorarse este año o no? Pues fíjate, y lo voy a decir, Piscis, aparte que ahora estamos en temporada de Piscis, de repente le va a llegar algo. O sea, los que me estén escuchando que sean Piscis, el amor que toca la puerta y toca fuerte. Abrile, mi amor, tin, tin, don. ¿Solamente Piscis? Piscis y otro signo que a mí también me gusta bastante y que creo que se lo merece porque estaba un poco ya harto, Capricornio. Va a tener algo estable, que lo necesita para su cabeza porque a nivel mental las cosas vienen difíciles. Hay gente que festeja detrás de cámara. Me pasa porque dice, a nivel mental no viene bien. Ha sido una gran noticia, Javi. Que ya toca, ya toca. Javi, nunca te preguntamos, ¿desde qué lugar de España nos has estado atendiendo? Estoy en Madrid ahora mismo. Madrid, Madrid capital. Gente que se enamora, pero fuerte, coño. Hemos recorrido la M40. Listo, gracias. Gracias, Javi. Muchas gracias, chicos, un placer. Un placer. Nos vemos, gracias. Chao, Javi. Que sigamos consultando. Arroba Javi Fus, el Javi con B al. Gracias, gracias, Javi, un divino.